Bienvenidos derivadas algebraicas. Q de T está compuesta por dos términos, primero, segundo. Cada término es una fracción, numerador y denominador. Vamos a hacerle una transformación y digamos lo siguiente. Tres, propiedad de la potencia. Si este T al cuadrado lo subimos, quedaría primero como un producto y el exponente cambia de signo. Más, lo mismo vamos a hacer para este. Cinco, lo subimos el T a la cuatro, quedaría como un producto y el exponente cambia de signo. Vamos a aplicar la lupa en tres. ¿Sí? Aquí, identifiquemos quién es K, en esta parte es tres, la variable es T y menos dos es la N. Para K, vamos a tener K es cinco, la variable es T y el exponente es menos cuatro. Entonces, vamos a decir, K' de T va a ser igual, K, tres, el exponente pasa a ser coeficiente, ¿sí? Baja, pues quedaría menos dos, multiplicando ese tres y la T rebaja el exponente en uno. Quedaría menos dos, menos uno, menos tres. Más, ahora para este lado vamos a aplicar la misma lupa tres y decimos lo siguiente. Cinco que es K, ¿sí? El exponente pasa a ser coeficiente, menos cuatro, ¿sí? Para que no nos quede así, vamos a multiplicarlo de esta manera, para que los signos no nos quede de esa manera. Quedaría T y el exponente le rebajamos en uno, menos cuatro, menos uno, menos cinco. Ya está derivado. Vamos a organizarlo. ¿Ves? K' de T va a ser igual. Más, más por menos, menos, dos por tres, seis. Esta T, si lo bajamos nuevamente, quedaría positivo. Más por menos, menos, menos cuatro por cinco, veinte. Bajamos la T, quedaría cinco. Positivo el exponente. Esta sería la solución al modelo planteado, ¿sí? Vamos a resolverlo ahora. Método uno, vamos a resolverlo por el método dos. Y el método dos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la lupa en seis. La derivada de un cociente, ¿sí? Entonces, repasemos en la lupa seis. F de X es el numerador, G de X es el denominador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos F de X y esta sería G de X. F de X, G de X. Entonces tenemos, para efectos más fáciles vamos a decir, el denominador, la derivada de abajo. Perdón, el de abajo por la derivada del de arriba, que es el numerador, menos el de arriba, que es el numerador, N, por la derivada del de abajo, sobre el de abajo del cuadrado, es decir, el denominador. Vamos a aplicar esa expresión, G prima, les decimos, el de abajo, que es el cuadrado, por la derivada del de arriba, que es una constante, lupa en dos, cero, la derivada de la constante, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, la derivada de este es, lupa en tres, dos, T, rebaja el exponente en uno, quedaría T a la uno, sobre el denominador al cuadrado, T al cuadrado, todo al cuadrado, ya tenemos este primer bloque, vamos para el segundo bloque, y aplicamos lo mismo. El de abajo, T a la cuatro, o sea, el denominador, por la derivada del de arriba, que es una constante, lupa en dos, cero, menos el de arriba, cinco, por la derivada del de abajo, la derivada de este es una potencia, lupa en tres, bajo el cuatro, cuatro por uno, cuatro, y para la T, merma en una unidad, y el de abajo, al cuadrado, entonces tenemos, que prima de T, va a ser igual, cualquier número multiplicado, o cualquier expresión multiplicado por cero, da cero, me quedaría, dos por tres, seis, más por menos, menos seis, T, sobre, T, propiedad de las potencias, coloco la misma base, multiplico exponentes, dos por dos, cuatro, más, la misma, cero por algo, da cero, cuatro por cinco, veinte, más por menos, 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 por este más, da menos, y una vez, T al cubo, partido, T a la que, coloco la misma base, multiplico exponentes, cuatro por dos, ocho, simplifiquemos, aquí tenemos, T a la cuatro, y aquí T a la uno, cancelamos este, este me queda en tres, cancelamos este, este le resto tres, este me queda en cinco, T a la cinco, si, nos va a quedar, menos seis, partido T al cubo, menos veinte, partido T a la cinco, comparemos las dos soluciones, esta solución, con esta solución, son iguales, entonces, por el método uno, o por el método dos, llegamos a la misma parte, espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima, regálame un like, y abur cobre, el método uno, hasta la próxima, con este lector uno,